Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado con tu entorno de bordar El sol de la mañana brilla en mi cara, una brisa fresca me ayuda a despertar, yo digo La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo, salta, salta conmigo Me voy de camino sin preocupación, pasa la gente y me miran mal Las chicas en la esquina ríen con lo mismo, hoy es mi día y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo, salta conmigo, salta, salta conmigo, salta, salta conmigo ¡No!